... ...todo lo que es la Semana Europea de la Movilidad... ...de acuerdo, hoy presentamos una iniciativa en colaboración... ...con la Diputación Provincial de Jaén... ...y es que la Universidad de Jaén, pero la Diputación de Jaén... ...y en general las administraciones públicas de la provincia... ...estamos haciendo una apuesta muy fuerte por la sostenibilidad... ...y dentro de la sostenibilidad, la movilidad sostenible... ...y dentro de la movilidad sostenible, a lo largo de la semana... ...hemos tenido distintos eventos, pues presentando... ...transporte público, representando caminos ciclistas seguros... ...representando distintas opciones de movilidad... ...compartir coches también... ...y hoy vamos con los accesos desde y hasta los campus... ...de la Universidad de Jaén, en el campus científico y tecnológico de Linares... ...que es donde estamos ahora mismo, andando... ...entonces lo que vamos a poner es una iniciativa... ...que se llama Ecominuto, donde vamos a poner un cartel... ...con información de los recorridos peatonales... ...hacia los puntos principales de la ciudad de Linares... ...y la distancia que hay hasta estos puntos... ...el tiempo medio que se tarda... ...y la reducción en la huella de carbono... ...que supone ir a utilizar el medio de transporte peatonal... ...frente a utilizar un vehículo... ...el objetivo final, quitar vehículos particulares... ...que consumen y que emiten una cantidad de CO2 importante a la atmósfera... ...y que consumen combustibles fósiles... ...en beneficio de la movilidad sostenible. Bueno, pues en primer lugar agradecer a la Universidad de Jaén... ...y al campus científico y tecnológico de Linares... ...sobre todo la colaboración a la hora de poner estos carteles... ...informativos de la campaña... ...que Diputación Provincial junto con ellos hemos puesto en marcha... ...ECOMINUTO, ya lo teníamos en otros municipios... ...pero con la Universidad creo que es importante también... ...que los alumnos y las alumnas conozcan este proyecto... ...al final es tan sencillo como exponer claramente... ...en unos paneles informativos... ...esos sitios emblemáticos de la ciudad, de los municipios... ...en este caso de Jaén y Linares... ...puesto que van a ser cinco los paneles que se pongan en la Universidad... ...en los diferentes campos y los diferentes espacios... ...que sepan esos sitios emblemáticos a qué distancia están... ...en este panel informativo se le indica... ...qué tiempo hay de recorrido, cuál es la distancia... ...incluso cuáles son las calorías que pueden quemar andando... ...y la reducción de CO2 si lo hiciesen con vehículo particular... ...es importante que en la Semana Europea de la Movilidad... ...hagamos este tipo de campañas... ...de Diputación Provincial de Jaén llevamos desde el 2006... ...haciendo diferentes actividades... ...tanto para alumnos en este caso de la Universidad... ...pero también para los más pequeños... ...con el juego de la serpiente... ...esos caminos escolares seguros... ...para que el uso de la bicicleta o andar... ...ese modelo de desplazamiento tan sano... ...se haga visible y se fortalezca a la hora de luchar... ...contra este cambio climático... ...yo diría más que cambio climático... ...crisis climáticas que estamos sufriendo... ...agradecer a la diputada Isabel Uceda... ...de la área de medio ambiente y cambio climático... ...que haya puesto en marcha esta iniciativa... ...y también agradecer a la Universidad de Jaén... ...pues es siempre el apoyo y la colaboración... ...que tiene con la Diputación... ...para poner en marcha acciones como esta.